Amigos, amigas, mi siguiente invitada, nos conocemos hace muchos años, hemos trabajado incluso juntos y hace también mucho tiempo, demasiado yo diría que no nos veíamos, tiene que ser la tele la que nos junte otra vez, pero eso es un placer, recibimos a Paz Padilla, vamos con ella, venga. Paz Padilla. Pero qué guay, qué bonito es el plató, esto es la polla. Qué bonito. Es la que lo ha dicho como más popular, ¿no? Claro, que lo entienda la gente. Sí, sí, vino para allá y dijo, it's cool, it's a school set. Es pene, que es la pene, ¿no? No, no, no. ¿Cómo estás Padilla? Ay, muy bien Andreu, muy bien. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Pues por lo menos nueve años. Madre mía, estamos igual, estamos igual. Tú sí. Igual de mal. Tú sí, estás idéntico. No, no, yo estoy ya... ¿Qué te nota? Hombre, tía, yo tengo ya mi edad, tengo cinco... Pero yo estoy mejor. Sí, tú sí. Yo ahora tengo el culito para arriba, estoy mejor, al deporte. Te notas así bien, ¿no? Soy vigorésica. ¿Sí? Me lo ha dicho antes el maquillaje y me interesa mucho. ¿Verdad, soy vigorésica? Sí. Mira, te voy a contar qué pasó. He traído el móvil para que luego nos hagamos un selfie, porque como esto es tan tarde, mi madre no se va a creer que... Claro, claro, claro. Que soy aquí. Igual tu madre también es de Vodafone o lo que sea, no sé, bueno, bueno. Vamos a ver. Mi madre que tiene 90 años y se acuesta a las nueve. Claro. Bueno, un día estoy en el gimnasio, porque dejo de fumar y engordo 25 kilos. ¿Qué dices? Mira, me comí una garrafa que regalaron en el Sálvame de 5 kilos de aceituna, una detrás de otra. Es que allí coméis demasiado. Ya no comemos. ¿Sabes por qué no deje de comer en el Sálvame? ¿Os han quitado de lo de comer? Sí. ¿Pero sabes por qué yo deje de comer? Porque me dice una amiga mía, André Gusto Ferda, me dice, ¿sabes qué dice mi hermana? Que vaya al Sálvame y va a llevar una tarta hecha con María y se va harta a reír y ve a todos ustedes colocados. Ya. Y digo, ¿de verdad? Pues es una tarta de María, no que sea María la que cocine la tarta. No, ya te he entendido. ¿Lo he entendido? Sí, sí, sí. Y digo, ¿y es que nos podemos drogar a todo el mundo allí o intoxicarnos? Claro. Entonces yo ya no comí nada. Claro, claro. Pero anteriormente... Eso no llegó a pasar, ¿no? No, no. Por desgracia no, porque me hubiera harta reír también la cosa. Ya, ya, ya. No, 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 vale, vale. Pero lo que pasó es que engordé 25 kilos, porque antes sí, cogía todo lo que había, las tartas, las aceitunas, todo. Y entonces me fui al gimnasio, dejé de fumar y digo, tengo que hacer algo, Padilla. Y ahora en el gimnasio veo una pedazo de tía, Andréu, pero una súper pedazo de tía, haciendo dominada. Claro, estoy viendo de espalda, hay un cuerpazo, unos culos ahí, todo bueno. Y digo, hola, eso tiene que ser muy difícil. Y cuando se agacha, le veo la cara, la miro y digo, uy. Digo, ¿lleva mucho año entrenando? Dice, no, es que me he jubilado. Digo, ¿cómo? Dice, sí, me he jubilado, estoy aburrido en casa. Porque yo tengo ya 72 años. Digo, ¿cómo? La cara era como una gamba, tú le quitas la cabeza y el cuerpo se podía aprovechar. Pero lo que era la cabeza, ¿sabes? Y yo, claro, digo, entonces tú nunca has hecho deporte. Dice, no, es que en mi casa me aburría, porque, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues vengo a Ignacio y me mato. Y yo pensé, tú, Mario, tío, está contento. Porque le ponen una caperucha y se cree que está con J. Fonda o algo así, ¿sabes? Y dije, si ella puede, yo puedo. Y entonces me obsesioné. Claro, fíjate, hasta los 72 tienes tiempo, te puedes quedar allí a mojama toda prieta, ¿no? Sí, 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 pues sí, el gimnasio. Y me di cuenta que puedes cambiar tu cuerpo. Y sobre todo, a mí me ha ayudado mucho. Porque cuando tengo mucho estrés, cuando tengo mucho trabajo, me voy al gym a lo mejor. Siempre hay tiempo, ¿eh? La gente dice, ¿qué no tengo tiempo? Sí, hay tiempo. Pues yo me levanto, por ejemplo... Lo que no son ganas. Eso, yo me levanto, por ejemplo, a las 5 de la mañana, si tengo la serie. Y luego voy al Sálvame, en Palma, Italia, a ver si voy al gimnasio a las 10 de la noche. ¿Sálvame no computa como gimnasio? No, no, no. Bueno, tú sabes, a veces es duro. Lo digo porque ahí hay una cosa que eso tiene que adelgazar también, ¿eh? No, no, pero no se quema caloría. Claro, claro. Pero yo te digo, hay un mito sobre... Bueno, ¿me vas a hacer alguna pregunta? No sé, es que... Has entrado, Javier. Es que, en serio. Es que yo quería quitar un mito, un mito, un rumor urbano, que es las pulseras esas que te miden las calorías. Sí. En las que te dicen que hacer el amor gasta muchas calorías. Eso es mentira, Andréu. Eso es mentira. Mira, Andréu, mi chico me regaló una pulsera, la probé esa noche, hicimos un tiempo prolongado, salto del tigre, caída de Roma, los 10 mandamientos, 120 calorías. Nah. Una galleta María Cuétara. Y entonces, cuando me dice, vamos a hacer algo, digo, mira, yo por una galleta no me muevo, o sea. Mira, la galleta no me muevo. Hostia, qué bueno. Bueno, mira, tenemos la excusa, por decir algo, Paz, de que estás en la Gran Vía, allí en un luminoso en tu teatro. Qué emoción, Capito. Con desatadas. Sí. Pero cuéntame eso. Pues mira, bueno, Andréu, yo contigo debuté en el teatro. Eso es verdad. Esté tú mi director y mi coproductor y me lo pasé muy bien. Y yo había hecho teatro, pero este me apetecía muchísimo porque hacía como cinco años que no me subía a las tablas y quería volver a hacer algo de interpretación y poder mostrar una serie de abanico de personajes. Sí. Y entonces, desatada, interpretamos, porque somos tres chicas, está Nathalie Pinot, Rocío Marí, esto y yo, que mi director es Félix Sabroso, maravilloso, que me ha dicho que te dé un besito, que es un genio y además escribe muy bien para las mujeres. Y entonces ha creado una obra que cada una, estando igual como estamos vestidas y que no nos caracterizamos, interpretamos diferentes mujeres. Pero es mujeres que están como al borde de un ataque de nervios. Ya, extremas, ¿no? Sí. Son situaciones muy cotidianas que le puede pasar a cualquiera, que vivimos en una sociedad que está muy marcada por una locura, que tenemos que ser perfectas, que tenemos que tener de todo, que tenemos que ser guapas, que tenemos que ser la mejor madre, la mejor trabajadora y entonces esto te lleva a un estado de locura. Y luego, la posverdad que ahora está muy de moda, en el que decimos una cosa pero que en realidad no es, que hay otra detrás. Entonces, el público va a ver lo que hay realmente detrás. Aunque nosotros mostremos el personaje con unas características que realmente no lo es y el público sí lo nota. Entonces, es muy divertida, pero todo en clave de humor, ¿eh? Bueno, hombre. Y yo hago como cinco personajes, muy diferentes, ni en la chusa ni en la paspadilla. Ya, ya. Y la verdad que me gustan, las críticas me han puesto bien. Fíjate. Fíjate, yo decía, esto no estoy yo acostumbrada. Con el Sálvame, que me la dan por todos lados. Con el Sálvame, que me la dan por todos lados. Sí, sí. Pero tú sabías, cuando ibas al Sálvame, que eso iba a pasar. Sí. ¿No? Sí, sí. De hecho, yo me acuerdo que yo lo hablé contigo también. Sí. Te pedí consejos, te pedí ayudas. Sí, pero no me hiciste caso, ¿eh? Bueno. Pero yo, tú sabes que yo siempre te he tenido... No, no me acuerdo de eso, de verdad. Yo así te he tenido como los grandes. Para mí hay algunos grandes. Como estás tú, sí, es verdad. Por edad, ¿no? No. Ya. Por sabiduría, por madurez, por experiencia. Y porque eres un tío que siempre me has querido mucho. Y siempre me has dado muy buenos consejos. Eso es verdad, sí. A pesar de que tú, vamos a decirla de una vez por todas, tú me llamabas a mí, cariñoso, polla gorda. Es verdad. Sí, sí. Cosa que siempre me inquietó mucho, porque tú y yo no hemos pasado de una mera amistad. Bueno, pero... ¿Qué verías en mí? Pues mira, las manos. Yo lo noto en las manos. ¿Sí? Pues tienes que corregir esa teoría, ¿eh? No, 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 no. ¿No? No, no, no. Hay gente que se fija en la nariz, que también... ¿Puede ser que esté pensando yo en mi propio miembro ahora mismo? ¿Sabes qué diga...? ¿Cómo es? ¿Cómo es la medida? Mira, yo te quiero decir una cosa. Yo creo que en Sálvame haces tu mejor papel de actriz. Porque yo que te conozco de verdad, bueno, bastante, de verdad. Mucho, mucho. Sí, de verdad, me conoces de verdad. Pero sé la padilla de cena, de normal, de vida. Sé que allí haces un papelón. A mí hay una cosa que no... Que, verán, no soy cotilla, André, tú lo sabes. Sí. No soy cotilla. Es decir, no juzgo a la gente por lo que hace, los respetos y son sus decisiones. Yo no tengo siempre y cuando no me hagan daño a mí ni al tercero. Es decir, no me gusta indagar y además no juzgo. Y, sin embargo, en el Sálvame se habla mucho de la vida de los demás. De tenía que haber hecho esto, tenía que hacer lo otro. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? Entonces, yo lo que sí hago en el Sálvame es un poco repartir, ¿no? Sí. Es decir, procuro no hablar mucho y no dar mi opinión. Sí. Porque tampoco estoy muy de acuerdo con muchas cosas. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Entonces, como... ¿Tu papel? Sí. Sí, muy bien. Soy presentadora. Sí, 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 muy bien. Sí, eso yo en busca muchas veces se lo digo. Aquí soy papadilla, cuando salgo soy maripá. Y en la pista se me pide o se me exige una serie de cosas y las tengo que hacer. Ya, ya, ya. Oye, yo, ¿sabes qué quiero hablar hoy? De chiquito. Ah. De chiquito, que tú empezaste con él. Yo me acordé mucho de ti cuando murió. Sabíamos que estaba jodido, ¿no? Pero tú lo has pasado mal también, ¿no? ¿Sabes, Andreu? Tú trabajas, ¿no? En esta profesión y ahora nos vemos, ahora no nos vemos. Pero yo tengo una cosa y es que cuando yo quiero, quiero. Sí. O sea, yo puede pasar cinco años, veinte años, sigo queriendo a esa persona porque la quiero. Y yo no me había dado cuenta que yo quería tanto a chiquito. Sí, ¿eh? Se hacía querer, ¿no? Es que era muy bueno, Andreu. Era un buen compañero, era un humorista, él no pretendía nada. Era humor, hacer humor y punto, pelota. Él no quería, él le pasa un poco como a mí, que te lo comentaba antes. Sí. O te pasa a ti. Es que nos gusta que la gente se lo pase bien. Sí. Y se ría, ¿no? Y el chiquito es que le encantaba. Él llegaba en cualquier sitio, él era el centro. Sí, sí. Hacía sus gracias, todo el mundo estaba muy pendiente de él. Vivía para eso, ¿no? Sí. ¿Nunca hablaba en serio? Sí, hablaba en serio. ¿Sí? ¿Alguna vez hablas en serio? Lo que pasa es que la gente no lo entendía, pero él hablaba en serio. Exactamente, exactamente. Es verdad. Es verdad. Hay un programa lanzadera para todos, ¿no? Que supongo que tienes mucho cariño ese programa, la Antena Tresera, ¿no? Sí, es que ni figura. Sí, que a él lo coge con 60 años. Yo creía que era un poquito más joven, pero se lo pilló ya. No, no, con 60 o 60 y pico. 60 y pico, sí. 60 y pico, ya. Y ahí se dispara todo, ¿no? A él le cambió la vida, pero él no cambió. Sí, sí, sí. Es decir, él contaba que lo había pasado muy mal en su época de juventud, que había tenido que viajar mucho fuera de España, que había estado muy lejos de Pepita. Y de repente fue un boom. Yo creo que como los chavales estos de OT, ¿no? Que tú dices, porque genios figuras en aquel momento fue un boom. Nosotros nos vimos, pero yo aprendí mucho de él, porque yo no me había subido nunca en el escenario. Yo trabajaba en un hospital, André, yo no había contado, contaba chistes de casondeo con los amigos, ¿no? Y de repente me dicen, ¿tú quieres un bolo? Y yo digo, yo sí, pero ¿eso qué es? Y entonces él fue el que me dijo, tienes que hacer esto, lo otro, y me fue dando directrices y yo aprendí mucho de él. Contar un chiste bien, que parece una tontería, que está al alcance de todo el mundo, pero había que estar allí, ¿no? Había que estar allí. Es que ser humorista ni es fácil, ni lo puede hacer todo el mundo. Y en este país yo no sé por qué, porque tú siendo actriz o actor crees que eres cómico, no lo eres, ni eres actriz de la comedia, no, eres actriz. Ya, ya, ya. Puede que no tengas la vis cómica y ser una... Es que hay gente que mata el chiste y hace las pausas, no sabe darle ritmo, y lo más importante, hay que oír al público. Sí. Y hay gente que no lo oye. Es verdad, va a lo suyo, ¿no? Sí, sí, entonces ellos sueltan su historia, pa, 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 y no se da cuenta que tienes que ir bailando con el público y tienes que ir que el público te vaya acompañando. ¿Sabes qué decía un humorista muy bueno, americano, que todavía está? Claro, Billy Crystal, que presentó los Oscars muchos años, un genio. Y él decía, actuar es como hacer el amor con el público. Sí. Hombre, yo lo veo un poquito ya... Tú puedes, tú puedes. Yo, yo, pues, yo, claro, yo puedo, por lo que hemos hablado, pero sí que es verdad que hay una química, hay un baile, una intimidad, ¿no? Y eso no se aprende, es decir, chiquito, no fue a ninguna academia, chiquito, nunca escribía sus chistes, era muy gracioso, nunca... Y llevaban un papel aquí apuntado y a lo mejor ponía un chiste aquí, otro aquí, otro aquí, otro atrás, ¿y esto qué es? Eso es mi guión, decía. Y luego no sabía, leía y decía, ¿qué he puesto aquí? Me cago en mis muelas. Pero se acordaba lo que había escrito. Es decir, no era un guionista. Genialidad. Sí. Estaba dotado para eso. Tenía ese don. Oye, Padilla, yo te quiero decir una cosa, que ya te lo dije hace 10 años, joder, no pasa el tiempo ya, ¿eh? Yo creo que eres muy buena actriz, porque la vez en que yo modestamente, que además lo hicimos con Santi Millán, te ayudamos a dar el paso en el monólogo teatral, yo cuando me preguntaba a la gente, oye, y Padilla, claro, ese prejuicio, ¿no? Es una tía que viene de los chistes, eso. O sea, yo les decía, a mí mi sensación es que es muy buena actriz, porque sobre todo escucha muy bien las indicaciones y las interpreta muy bien, muy lista, muy rápida. Entonces yo digo, la pregunta es, ¿tu paso por Sálvame puede haber perjudicado o crees tú? Creía que sí, pero ya te digo que no. Pero no, ¿eh? Tenía miedo. Por las etiquetas de este país. Tenía miedo, tenía miedo que eso pasara, pero ya te digo que hoy no. Yo creo que el Sálvame, la gente entiende que es un programa muy difícil de hacer, por favor, y que la gente que lo critique es porque no sabe lo que es. Un día yo le digo a la gente que diga, que venga, que venga el Sálvame, yo no sé lo que es un guión. Hacemos cuatro horas en directo sin un guión. Yo salgo ahí y digo, a ver lo que sale, y yo aprendí muchísimo. Yo no tengo miedo ahora a nada, pero a nada. Luego los colaboradores son guerreros, ellos entienden el ritmo, la velocidad y lo que es el show, porque muchas cosas son verdad, pero lo sufren muchísimo, son guerreros. Son guerreros. Y entonces yo pensé que el Sálvame me iba a pasar factura. Hoy, estando en Gran Vía, estoy en una serie, si tengo proyectos por ahí, te digo que no, que mi profesión como actriz, como presentadora, continúa ahí como humorista. Pero sí es verdad una cosa, Andréu, y yo he tenido siempre mucho complejo de cuentas chistes. Sí, sí, por eso me acuerdo cuando empezamos, que tú decías, hombre, ¿cómo voy a hacer yo un monólogo si yo cuento chistes? ¿Sabes qué pasa? Que a mí me lo han usado mucho como insulto. Sí. Y yo lo he oído muchas veces, la cuenta chistes. Pero qué malo. Sí, sí, Andréu, como si fuera un desprestigio, contas chistes. Y contas chistes no deja de ser una pequeña historia contada con un principio y un final. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y que yo digo que los grandes humoristas de este país saben interpretar muy bien muchísimos personajes y los actores no. Hay actores muy buenos, pero solo saben hacer un perfil. Sin embargo, yo, por ejemplo, un David Fernández o un Juan Ramonet, que tú vas al teatro y los ves que hacen diez personajes y que a veces confundes. Y tú dices, pero este es el mismo de Juan Ramonet. No puede ser. Eso, esa capacidad solo la tienen los humoristas. Así que a ver si de alguna vez empiezan a ver a los humoristas como grandes actores, grandes cómicos y grandes maestros del humor. Pues oye, te vamos a nombrar. A mí no, ¿eh? Pero sí es verdad que yo he tenido ese complejo. Y ahora, por ejemplo, en Desatada, que mi dire, que mi dire, Félix Sabroso, me dice, Paz, échame un cable, porque yo soy muy de escribir historia, pero no sabe o me pide que le ayude a la hora del humor, ¿no? Y entonces yo me he dado cuenta que yo digo, meto esto, meto esto, meto esto, y es reacción directa del público. Y entonces yo digo, ¿por qué tengo ese sentimiento de poca cosa? Esa intuición, teniendo esa intuición, ¿por qué te sientes mal, no? Sí, porque me la han hecho sentir muchas veces. Mira, yo salí del estreno de la película Cobarde, con Andreu, digo, con... No, yo no estaba en esa. Pero era este Corbacho y Juan Cruz, y cuando salgo me dice un productor, dice, esto sí es bonito lo que tú haces, ¿no? Las pamplinas que hace del humor. Mira. Y así me quedé, digo, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy? ¿Le doy como pamplinera o como no? Pero eso sí es verdad que, y además en este país, siguen haciéndolo muchas veces esa crítica negativa. Ya, pues que lo disfrutes en la gran vía. Tienes que venir a ver, me te invité para el estreno, pero estaba sobre bufín. Sí, sí, pues estoy aquí. A mí te lo entienden, que tiene vida, que pobre. Mira, no tengo vida, estoy aquí, he tenido una chiquilla de cinco años. Sí, lo sé, te sigo. La tuvo Silvia, ¿sabes? Yo colaboré. Ahora es un rogado. Sí. Entre niña y programa, pues yo no me da tiempo, no me da la vida, que dicen ahora. ¿Pero eres feliz? Sí, muy feliz. Ya está, Andreu. Pero sobre todo, ¿sabes por qué soy feliz? Bueno, por eso, lo más importante, por mi familia, pero porque hay una gente que viene aquí a ver nuestro trabajo. ¡Ole! O sea... ¡No feliz! No vamos a vivir sin esto, ¿verdad? Privilegiado. Privilegiado. A mí cuando me dicen qué es lo que más te gusta, a mí me dicen qué es lo que más te gusta, la tele, la radio, que por cierto hoy es el día de la radio, o qué te gusta más, el teatro. Yo, el teatro. Las tablas, el directo, el público. ¿No te pones nerviosa? Eh, no. ¿Un poquito ahí de cuerpecico? No, no, no. Algo, algo sí. Es que soy muy inconsciente. Ya, por eso lo sabía yo ya. Eso es toda la vida. Nunca he pensado en las consecuencias de las cosas que hago, menos más. Ya, ya, ya. Oye, tengo más ganas de hablar contigo, pero se acaba el tiempo. Vamos a publicidad. ¿Quieres que vayamos y seguimos hablando por ahí por los pasillos? Venga, por favor, vente conmigo. O hablas tú, ¿eh? Venga. Venga, pues ahora, ahora volvemos. Oye, pero esto es agua. En el programa, sí. Venga, mira, ¿qué te va a decir? Ahora, papadilla, amigo. Hola. Mira, cójole, Diego. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!